Hablamos de lo que es el detox tecnológico, pero a mí me parece que es importante arrancar con esta pregunta de si tenemos o hay una adicción al celular, licenciado. Bueno, a ver, hoy por hoy, por cómo estamos viviendo, claramente nos hemos adaptado a vivir con el celular en la mano, bueno, internet, sean a través de los distintos dispositivos, computadoras, televisión inteligente, tablet, y hacemos un uso diario, como bien mencionabas en la nota, de varias horas por día. Incluso a muchos nos toca trabajar con eso todo el día, entonces realmente la exposición que tenemos a la tecnología hoy es enorme. El tema es que tenemos una enorme capacidad, como seres humanos, para adaptarnos a las cosas. Nosotros nos adaptamos muy rápidamente a las cosas, se me ocurría ahí compartir ejemplos cotidianos, ¿qué pasa cuando nos metemos a la ducha, o a una pileta, o al mar? Puede ser que lo percibamos como caliente o como frío inicialmente, y a los pocos segundos ya el cuerpo se adaptó y ya eso deja de ser así. Así de rápido nos vamos adaptando a las cosas. Y podemos adaptarnos también, por supuesto, a estilos de vida que no sean buenos. Nos podemos adaptar a estar todo el día excitados, nos podemos adaptar a estar todo el día llenos de estímulos, nos podemos adaptar a vivir con estrés, nos podemos adaptar a estar todo el día ansiosos y a las corridas. Y entonces, ahí es donde este estilo de vida, de contacto permanente con la tecnología y la cantidad, de estímulos que nos brinda por un lado, y por otro lado, cómo nos llena el día. Todos los espacios están cubiertos porque no hay espacio libre hoy, ¿no? Vamos al baño y vamos con el teléfono, tenemos un segundo en una sala de espera, miramos el teléfono, estamos haciendo la cola en el banco o en el supermercado, miramos el teléfono. Bueno, entonces el teléfono llena todo y ese llenar todo, al cual el cuerpo se adapta, genera justamente esta dependencia de que, así como si empiezo a comer harina y abro un paquete de galletitas, me lo quiero comer entero, bueno, si yo estoy todo el tiempo con el celular en la mano, donde tengo un huequito, enseguida surge la ansiedad por el uso de la tecnología. Ahora, licenciado, pensaba recién qué frágiles que somos los seres humanos, porque digo, uno tiene una cuestión de conciencia de esto, ¿no? De decir, ay, cuánto tiempo estuve con el teléfono, no es que estoy mirando cosas que me están nutriendo, sino que estoy haciendo ahí un estalqueo, mirando lo que hace la gente, mirando lo que hace el famoso, ¿no? Digo, pero en esta cuestión que uno puede como tomar un registro de que esto no está bueno, que esto nos hace bien, pero sin embargo no lo podemos dejar de hacer, ¿por qué? Sí, a ver, le voy a dar un ejemplo bien concreto de un paciente que estuve viendo esta semana, ¿no? Un chico de unos 25 años que me decía que tiene una gran dificultad a poder estar solo. El domingo se angustia mucho, cuando no tiene nada que hacer se siente con un vacío enorme, le agarra mucha ansiedad, ataques de pánico y demás. Ahora, ¿por qué? Porque algo que se va perdiendo en cómo nos vamos criando los seres humanos en los últimos años es que ya no tenemos espacios de contacto tranquilo con nosotros mismos. Nos es mucho más difícil. Este niño, por ejemplo, se había criado permanentemente con los jueguitos. Hoy los jueguitos obviamente están en todos lados, sea por la PlayStation, en el celular o donde sea, y generan también esta misma adicción, ¿no? Cuando pensemos que cuando nos enganchamos con un jueguito o también nos puede pasar con una serie, enseguida estamos como en cualquier momento que tenemos un espacio libre, queremos ocuparlo con eso. Hay una tendencia, hay unas ganas, una necesidad de estar enseguida llenando ese espacio vacío o cuando quiero ver un capítulo más o pasar un nivel o conectarnos con eso. Si un chico se crió permanentemente con eso, ocupando todos sus espacios libres, después, cuando de bien adulto, no sabe qué hacer consigo mismo cuando tiene un hueco, cuando tiene un espacio, cuando no hay una actividad en donde permanentemente está haciendo algo. Antes, cuando no nos criábamos con tantos estímidos, cuando una persona se pone a dibujar, se pone a leer, se pone a jugar con los autitos, ahí tiene que conectar con un mundo interior que lo lleva a estar tranquilo, a estar metido en ese mundo interior, disfrutando de ese encuentro consigo mismo, generando incluso, desde su imaginación y desde su trabajo activo, justamente, el pasatiempo. En cambio, con la tecnología lo que pasa es que todos los estímulos provienen de la fuera. Entonces, se nos va secando nuestro mundo interior. Y de allí que cada vez se hace más difícil que la gente aprenda a estar en paz. Hoy por hoy, cada vez vemos más que, como decía, todo el tiempo haciendo uso del celular en la mano o teniendo algún estímulo de fondo, sea la televisión, sea la radio, sea algo en otro, permanentemente el bullicio. Esto de la calma, de la paz interior, del contacto con uno mismo, de poder estar realmente en un ambiente relajado, cada vez se hace más difícil, generando, obviamente, más síntomas cada vez que vemos más en la clínica, de ataques de pánico, de depresión, justamente de no encontrar cuál es el sentido de la vida cuando no estoy todo embarullado lleno de estímulos. Bien. Licenciado, ¿qué herramientas nos puede otorgar o nos puede dar más allá, por supuesto, de que para mí siempre la terapia va a ser fundamental? Pero, ¿qué herramientas podemos tener en lo cotidiano, en el día a día, para decir, bueno, a ver, freno un rato, no sé, a la noche apagar el teléfono, decir, hasta esta hora no lo uso, en ciertos momentos lo dejo, y trato de respetar estas situaciones, ¿cómo lo hacemos? Justamente como cualquier sustancia, lo importante no es demonizar, digamos, sea el teléfono o el alcohol o lo que fuere, sino tener una medida. Entonces, si yo le puedo brindar una medida al uso del celular, y le puedo brindar también una medida a lo que me hace bien, para que justamente en mi esquema diario estén las dos cosas. Está bien que yo pueda querer estimularme un poco con la tecnología, pero también está bueno que yo tenga un espacio para estar en contacto conmigo mismo, para tratar de relajar un poco los estímulos mentales, y que eso no suceda solamente al dormir. Me contaba un paciente que no podía considerar el sueño si no era mirando el celular hasta el último segundo y quedándose dormido con el celular encima. ¿Por qué? Porque, de nuevo, antes de conciliar el sueño, nosotros, si apagamos los estímulos, volvemos a tener un momento de intimidad con uno mismo. Y muchas veces, si no estamos acostumbrados a eso, eso se puede tornar complicado y puede traer problemas justamente de insomnio. ¿Por qué? Porque como no sé estar conmigo mismo, en el momento que paro un segundo, en mi cabeza vienen un montón de pensamientos que no sé cómo llevar adelante y administra. Entonces, el hecho de poder, de nuevo, darle medida a las cosas, me permite, por un lado, decir hasta acá con el teléfono, darle y entrenarme en este contacto conmigo mismo a través de la meditación, a través de la lectura, a través de pasar tiempo, no sé, escuchando música, ¿no? Y, bueno, y realmente, aumentar ese encuentro con uno mismo para poder allí encontrar la quietud y paz interior que emana de nuestra interioridad cuando logramos justamente aplacar un poco los externos y el pensamiento. ¡Gracias!